Para seguir desmenuzando lo que ocurre en el Estado de México, rumbo al 2023, saludo Al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte Y orgullosamente miembro de esta familia sin censura Paco, te saludo con mucho gusto, buenos días Vicente, ¿cómo estás? Toño, un saludo, buenos días Pues mira, seguimos con la madre de todas las elecciones, ¿no Vicente? Así es, la madre de todas las batallas, dice Horacio Duarte, el exdirector de aduanas Y ahora el hombre fuerte en la campaña de Delfina Gómez, Paco Sí, mira, primero déjame decirte algo Me da un poco de risa, mira, porque Enrique Vargas del Villar ayer mismo Él envía un tuit, pero además él mismo se retuitea Aquí estamos, es decir, se está poniendo Se está poniendo al servicio del PRI ¿Recuerdas aquellas filtraciones sobre sus inversiones en Estados Unidos? Los ranchos, el rancho que le regaló al dirigente del PAN en el Estado de México Las golpizas a su familia La compra de periodistas, mira, que ayer mismo se publica El regalo de computadoras a periodistas Dicen que es para fines del trabajo de los periodistas Pero en mi pueblo eso le llaman chayo, Vicente Entonces se está poniendo a modo Se está poniendo a modo porque sabe que el PAN Que el PAN no tiene ninguna posibilidad Mira, no tiene ni una De los tres aspirantes hasta hoy conocidos Yo supongo que se va a sumar Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano De los cuatro serían, pero bueno, de los tres que ya hay reconocidos Enrique Vargas del Villar Alejandra del Moral Vela y la maestra del PIN Ninguno Ninguno tiene el conocimiento del Estado como la maestra del PIN Ninguno tiene el carisma Ninguno tiene el poder de convocatoria que tiene la maestra del PIN Gómez Álvarez Ninguno se acerca siquiera a ser la figura querida que es la maestra Este, mira, te voy a citar lo que dicen algunos periodistas del Estado de México Es una, la maestra Delfina Gómez Álvarez es una mujer que habla Vive, sueña y camina como la mayoría de los mexiquenses La maestra dicen estos periodistas conecta Y será un rival no difícil Dificilísimo Dificilísimo Y por eso mismo Mira, ayer Ayer ya por la madrugada Perdón, hoy por la madrugada Ayer por la noche, en las primeras horas de la madrugada de hoy Desde la gubernatura del Estado de México Y el PRI Se dio la orden de poner en marcha un Un proceso para aplastar Esa es la palabra que usaron Aplastar a las inconformidades internas que surgieron Después del nombramiento de Alejandra Paulina del Moral Vela Sí, este, el gobernador dio la orden Porque él lo va a manejar Después del acuerdo que tuvo con Peña hace unas semanas De ya en Europa Dio la orden de poner a su disposición Un proceso para entregarle Toda la estructura territorial del PRI Todos los programas clientelares Que ella conoce muy bien Porque ahora es la Secretaría de Desarrollo Pero dio la orden de ponerle todo Dio la orden de ponerle A disposición A toda la cúpula PRI Que se pongan a disposición de ella Diputados locales Diputados federales PRIistas Así como los alcaldes Que tienen para poder enfrentar con mediano éxito O por lo menos dignamente A la maestra Delfina Gómez Álvarez No están viendo en el PRI Mira, no ven en el PRI a Enrique Álvarez No ven a Movimiento Ciudadano como un gran rival Y en el PRI tampoco En el PRI tampoco están viendo a alguien más Claro, si se puede dar una alianza Sometiéndose el PAN La van a aceptar Pero el PAN tendría que ceder todo En la gubernatura del Estado de México Alfredo del Mazo Maza Está Uy Perdón Este Alfredo del Mazo Maza Está convencido De De que el PAN Tiene que estar a su disposición De que el PAN Le tiene que servir al PRI Y de que El PAN No está en condiciones de negociar Así que Así amaneció Así amaneció la situación ¿Por qué amaneció así, Vicente? Porque anoche mismo Hubo de pronto Una Una especie de Campaña De guerra sucia De fuego amigo Contra Alejandra del Moral Vela Circularon por las redes Una serie De De comunicados Del equipo De O por lo menos Lo quisieron hacer parecer así Del equipo de Ana Lidia Herrera Que se quedó en camino Para denostar Alejandra del Moral Vela Y están convencidos Desde que De ahí De ese equipo Nació la campaña sucia Contra Alejandra del Moral Vela Que además Tiene mucha razón de ser Fraudes Triangulación de dinero Su La configuración De un municipio Que ella gobernó En 2009 Como una escuela Prácticamente Del crimen organizado Entonces Desde ayer En la noche Hoy En la madrugada La madrugada de hoy Se dio Se dio la orden De aplastar Esos brotes De inconformidad Paco Una pregunta Maestro Esto de apurar El nombramiento O Hacer público El nombramiento De Alejandra del Moral Tiene algo que ver Con el anuncio Que hace Morena Cuando se suma Higinio Cuando se Se reúnen Públicamente Higinio Horacio Y la maestra Delfina Y es una forma De reaccionar Del PRI Ante Este poderío Que despliega Morena Rumbo al 2023 No, pero claro Sí, fue una reacción Pero además Virulenta Mira Este En la La reunión El encuentro De unidad De Morena El encuentro En el que El senador Higinio Martínez Se suma Al equipo De la maestra Les terminó De pegar Ya les había pegado Ya les había pegado Bastante Pero Pero Hoy O ayer Después de ese encuentro Hubo una reunión De emergencia En la gubernatura Así que Decidieron Adelantar El nombramiento De Alejandra Del Moral ¿Por qué Adelantarlo? Mira En la gubernatura Del Estado De México Habrían preferido Llevarlo todo En calma Todo tranquilo Entre menos Se apuraran Ellos pensaban Habría más Posibilidades De luchar En condiciones De igualdad Les darían Oportunidad Pero lo de ayer El evento De unidad De Morena Terminó De sacarlos De sus casillas Así que tuvieron Que adelantarlo Terminado O conocido Ya el encuentro Aquella foto En la que salen El senador Higinio Horacio Y la maestra Del PIN Alzando los brazos Los hizo apurarse Lo sacó de quicio Y Apenas se conoció La foto Citaron A una rueda De prensa Tardaron Una hora y media Más o menos Poco más En concretar Así de apresurado Fue Así de apresurado ¿Por qué? Porque ahora sí Ya les entró Un poco El temor Ya saben Que no pueden Aplazarlo Mira regularmente El destape Del candidato A la gubernatura Del PRI Por el Estado De México Se hace en septiembre Hoy lo querían Aguantar Hasta diciembre Y empezar Empezar La campaña Sin hacer Tanto ruido En enero Y confiaban En que Morena Iba a estar así También en ese En ese papel Que iba a estar Tranquilo Que no iba a pasar Nada Este Pero se les adelantó Morena Así que no supieron Cómo reaccionar Y por eso Soltaron eso Por un lado Por otro Mira Ya había una campaña Negra Muy complicada Con la senadora Ana Lili Herrera Ansaldo Tenían Una campaña Apagada En redes sociales Pero virulenta Virulenta Entonces Yo te platicaba Hay una división En la cúpula De Morena De Morena Discúlpame En la cúpula Del PRI Por un lado Por un lado El grupo Salinista Que se trataba De apuntalar A través de Ana Lili Herrera Ansaldo Para de ahí Este Lanzarse a la búsqueda De la gubernatura Primero Y después De la presidencia Aunque no la ganaran Simplemente Mantener En la imagen Al grupo De Carlos Salinas De Gortari Pero todo Se les complicó Todo se les complicó Y además Yo te platicaba El gobernador Alfredo del Mazo Nunca Nunca Va Va a aceptar A Salinas Carlos Salinas De Gortari Aplastó A su papá En 87 Y a partir De 88 A un sexenio Alfredo del Mazo González Prácticamente Tuvo que vivir En el destierro Y eso Lo vivió Muy bien Alfredo del Mazo Maza Porque ya Ya era Un jovencito Entonces vivió El destierro Vivió Cómo aplastaron A su papá Cómo lo aplastó Salinas Así que Alfredo del Mazo Maza Nunca Nunca Iba a consentirlo Entonces Todos esos Puntos Convergieron Para apurarlo A destapar Alejandra del Moral Fíjate Qué interesante Lo que ocurre En el Estado De México Y que Contrasta Con lo que Opinan Los Entre comillas Expertos Ayer Mencionaba Que Roy Campos De Mitofsky Le comentaba En Radio Fórmula A Joaquín López Dóriga Que no le convenía A la oposición Nombrar A un Candidato O candidata Adelantadamente Porque lo iban A bombardear Iban a buscar Desprestigiarlo O desprestigiarla Desde el poder Y que Morena Pues Iba A atacarlo O atacarla Pero Hoy lo que Nos estás diciendo Que en el Estado De México Va en el sentido De reacciones De la oposición Ante aquellos Que de acuerdo A las encuestas Irían en caballo De hacienda Con las encuestas No se ganan Elecciones Pero Es lo que Nos apuntan Las encuestas A que Delfina Gómez Si fueran Las elecciones Hoy Ganaría Y de calle A estos Personajes Muy interesante Cómo se están moviendo Si me permiten No las corcholatas Las fichas Políticas Querido Paco Mira Vicente La cuestión es que Las encuestadoras Como siempre Tienen un punto De vista parcial Al margen De que tengan Sus márgenes De error O que estén Bien o mal hechas Son muy parciales Porque no conocen Cómo funciona Todo el Estado Las encuestadoras Tienen una Una oficina En la Ciudad de México Y desde allí Se mueven Si Pero no viven El día a día No saben Lo que está pasando Mira esto Me recuerda mucho Por ejemplo La elección De Enrique Peña Nieto Como candidato Presidencial Del PRI Este Yo recuerdo mucho Que los periodistas Esos monstruos Comunicadores Iban a Toluca Al centro A comer tortas Visitaban la gubernatura Y se regresaban A sus redacciones A escribir Y así sacaban Así sacaban Sus notas Pensando O afirmando Que Enrique Peña Nieto Era un estadista Un hombre De Que iba a revolucionar La política mexicana Bueno ya vimos Cómo la revolucionó Y así son las encuestadoras Mandan a un grupo De personas Pero no conocen En el corazón Del Estado de México No saben cuánto Ha cambiado No saben Cómo se ha reconformado No saben Quiénes controlan Qué Y pues sí Les pueden dar Una plática Más o menos Para orientarlos Pero no es lo mismo Vivirlo día a día Yo te decía Por ejemplo Los periodistas Algunos dicen Periodistas reconocidos En Toluca Dicen No hay No hay Un candidato De los tres Que hay ahora mismo Que tenga La personalidad Que tenga El empuje Y la penetración De la maestra Delfina Ahora Vicente ¿Es eso suficiente Para ganar? No Todavía no Sí Lo que yo te digo Es siempre Al PRI Y en especial Al Grupo Atlacomulco No hay que darlo Por muerto Hasta que deje De respirar Hasta que se cuente El último voto Yo te decía Fraudulento O lo que sea Este Hasta que se cuente El último voto Lo puedes dar Por muerto Antes no Desde 1942 Aprendieron a hacer trampas Aprendieron a mover El sistema electoral Yo te comentaba Desde 2004 Enrique Peña Nieto Lo controla Con Arturo Montiel Rojas ¿Sí? Controlan la forma De contar votos Lo conocen De ahí salen Las decisiones No de la presidencia Del Instituto Electoral Del Estado de México Salen De 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 la Secretaría Ejecutiva Entonces los conocen bien Saben cómo funcionan Este Entonces hay que darlo Por muerto Hasta 2023 Vicente Porque si están Preparándose para ganar Este Peña Nieto No quiere perder Alfredo del Mazo No quiere perder Y otra parte Del grupo Atlacomulco No quiere perder Aunque saben Que van cuesta arriba Bueno Para cerrar el tema Del Estado de México Y hacerte un par de Planteamientos Maestro Déjame comentar Que Delfina Gómez La maestra Delfina Gómez Ayer Publicaba Esta fotografía Con Eugenio Con Eugenio Y con Horacio Dice Estoy muy entusiasmada Porque junto con mis compañeros De Morena Horacio Duarte E Eugenio Martínez Y liderazgos de la entidad Ratificamos que vamos unidos Rumbo al 2023 Para que le vaya muy bien Al Estado de México Se quedaron con ganas De dividirnos Con nosotros No van a poder Escribió Delfina Gómez Brutal Tweet Que ya Lo ha dicho el maestro Paco Cruz Ha hecho Reaccionar Virulentamente Al PAN Al PRI Y al PRD En el Estado de México Pero hace tres días Delfina Gómez Escribió Tenemos una nueva tarea Llevar la transformación Al Estado de México Las falsedades Y mentiras Ya nadie les cree No nos distraen Estamos trabajando Con muchísimo entusiasmo Porque se viene lo mejor Para el pueblo mexiquense Y eso Va de la mano Con lo que escribió El propio Horacio Duarte Quien dejó la dirección De aduanas Para entrarle de lleno A la campaña De la maestra Delfina Gómez Escribió Hace un par de días También Horacio Duarte Hoy estuve trabajando Arduamente Con la maestra Delfina Gómez La oposición Ya empezó Con su guerra De lodo Aquí lo único Enfermo Es el Estado de México Por el cáncer De la corrupción Ya no hayan Ni que inventar Vamos con todo A la batalla Maestra Escribió Horacio Duarte Y es que Empezaron Con los periodicazos En torno A la salud De la maestra Delfina Gómez Y me llama Mucho la atención Que tú exhibas Ayer en Twitter Esto que Se da a conocer Que el Comité Promotor Para la Protección Del Periodista En reunión De periodistas En el Estado De México Con Enrique Vargas Del Villar Coordinador Del Grupo Parlamentario Del PAN Del PAN Y Diputado En el Estado De México Entregaron Equipos De cómputo Portátiles A periodistas Con la finalidad De apoyar Su labor Dentro Del Estado Y tú Y tú Publicabas Y creo Que lo señalabas Correctamente Con un Ups Así compran Los panistas Enrique Vargas Del Villar Precandidato Del PAN A la Gubernatura Del Estado De México Entrega computadoras A periodistas Del Estado De México Y el nivel De las respuestas A tu tweet Pues me da Claridad De que Pusiste el dedo En la llaga Por ahí Te escribían El equipamiento Para periodistas Es una gestión Del comité Sin condicionamiento Alguno El único Compromiso De los compañeros Es con su gremio En julio pasado Dimos laptop Gestionadas En el gobierno federal Y nunca les pedimos Apoyar a Morena Ni hablar bien De AMLO Te escribió por ahí El periodista Y comunicólogo Julio Requena Olvera Pero veo Pues que les ha dolido Lo que publicaste Mi querido Paco Mira Vicente En realidad Eso es mucho más De lo que parece Es Así se mueven Muchos periodistas Yo Tú sabes Yo inicié Mi carrera Jovencito En Toluca En los periódicos Que había Y que son algunos Los mismos Que hay Y eso Que hizo Enrique Gómez Álvarez No tiene Otro Calificativo No tiene Otra palabra Más que es Que compra De lealtades Compra De silencios No 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 puedes Justificar Que un periodista Le vaya a solicitar Algo A un político A nadie Ni a un empresario No puedes Pero es parte De las campañas Porque además Mira Lo hacen público Me parece Que hacerlo Público Es una sinvergüenzada De decir Aquí están con nosotros Sí Porque lo ves a él En el centro Aquí están los periodistas Están con nosotros Pues así siempre ha sido Así siempre ha sido La política del PAN La política del PRI Que mira Que yo te Lo insisto Porque así Así fue Porque conozco Los documentos Porque lo publiqué En libros Con documentos Este Instituto Favela Los enseñó a comprar A los periodistas Y los Los periodistas La cúpula Este Los compra No 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 los compra A cada seis años Los tiene comprando Permanentemente Entonces Y los panistas Aprendieron igual Y en el caso De Enrique Vargas Del Villar Pues además de ser De ser un tipo Tremendamente corrupto Pues mira Ya aprendió a comprar A los periodistas Y los periodistas Tú sabes Se dejan querer Yo Yo digo Pues pueden ponerle Como quieran Pero eso se llama Corrupción Y por ahí va la elección Comprando periodistas Comprando silencios Comprando conciencias Esa va a ser La campaña Del PAN Vicente Esa va a ser La campaña del PRI Comprar conciencias Pero deben recordar Que así ya no se ganan Elecciones Influyen un poco Influyen un poco Pero 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 Los electores Del Estado México Por lo menos Yo espero Que sean diferentes Que hayan cambiado Y que entiendan Que la pobreza endémica En la que vivimos Es culpa De ese régimen De ese grupo Que se formó En 1942 Y que lleva Por nombre A Tlacomulco Entonces Si hay que Te digo Hay que esperar eso Esa va a ser Su campaña Ya la foto Es para mí Si tú haces algo Pues por lo menos Tranquilo Pero exhibiéndose Con periodistas Mira la semana Antepasada La diputada Analide Herrera Enzaldo Había hecho lo mismo Y yo recuerdo Mucho que saliendo De esa reunión Una reportera Escribió La candidata Gobernadora Es decir Había una intencionalidad De guiar De decir Estamos con ellos Entonces Enrique Vargas Esa va a ser La campaña del PAN Siempre ha sido así Así es Y no va a cambiar Es un peligro Sí Pero eso te muestra Lo que es el Estado De México Vicente Y Yo espero De veras Espero que La maestra Delfina Como el senador Eugenio Martínez Como Horacio Que no es mi amigo Pero lo conozco bastante bien He seguido su carrera Hace mucho Yo espero Que entiendan Y que hayan entendido La elección de 2017 Que entiendan Cómo se maneja El grupo Atlacomulco Y que verdaderamente Trabajen Hasta el último día Y un poco después De la elección De 2023 Que es cuando Se cuentan los votos Así es Oye maestro Y déjame preguntarte Tu opinión Tus comentarios Sobre la declaración Que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador Hace rato En la mañanera Revela El presidente Que Calderón Premió A la maestra El Vester Gordillo Por ayudarle En el fraude De 2006 Que en premio Calderón Calderón le entregó La subsecretaría De educación pública Y el Issste Y ella a su vez Se lo entregó A Miguel Ángel Yúnez Linares Quien fuera gobernador Del PAN En Veracruz La mafia del poder Al descubierto Pues Paco ¿Cómo ves? Mira Vicente Te lo digo Porque además Lo tengo documentado Y no te lo hablo así En 2013 Creo que No recuerdo 13 o 14 Este Publiqué un libro Que se llama Los Amos de la Mafia Sindical Y uno de mis personajes Era justamente La güerita Como la llamaban Elba de Troya Macbeth de Polanco O después Lady Macbeth Este ¿Cómo negoció? ¿Cómo se convirtió Desde que ella Llegó al poder En 1989 En una negociante fría Calculadora O Una copia Una lideresa Copia fiel A lo que es El CENTE O lo que fue Hasta el 30 de noviembre De 2018 Una escuela De traidores Una escuela De caciques Comerciantes Del poder Mira Ella llega Al poder En 1989 Este Traicionando A su maestro Carlos Congitudo Carlos Congitudo Barrios Con él Ella conoció Todos Los entretelones Del poder Todos ¿Sí? Conoció La fuerza La fuerza Del sindicato El sindicato Más grande De América Recuerda ¿Sí? Este En 2006 Intentó negociar Con Andrés Manuel López Obrador El PG Como le decían entonces La rechazó abiertamente ¿Sí? Por corrupta Y ella se entregó Y ella se entregó A Margarita Zavala Gómez del Campo Y se entregó A Felipe Calderón Antes Se había entregado Ya a Vicente Fox Y a Martita Ella decía Que su época De oro Su gran época De oro Había sido Con Vicente Fox Y con Y con Martita ¿Sí? Así Y decía Y decía La prensa Y eso está documentado Que se hizo una experta En el arte de negociar Con Dios Y con el diablo La maestra Mira En ese proceso De negociar Salió bien liberada De todo mal Juan Todo cuanto se le acusó Gracias a sus Negocios oscuros Con Calderón Y con Fox Y claro Con otros presidentes Este Empezando por la opulencia El enriquecimiento ilícito La traición Y el asesinato Se le perdonó Se le responsabilizó A ella De la autoría intelectual De la ejecución Del maestro Misael Núñez Acosta Pero mira Todo lo libró Incluso Cuando Lo expulsaron Del PRI En 2006 El partido Que le encumbró Le sentó muy bien Porque entonces Ella tuvo Libertad para negociar Con quien sea Mira En aquella época Le decían que era La mujer más fea de México Pero la realidad Es que fea o no Ella conocía A cada político Del PRI A cada político Del PAN No había uno Que no le debiera Un favor ¿Sí? El único Que lo reconoció En su momento Yo me acuerdo bien Fue Humberto Moreira El coahuilense Que también es maestro Por cierto ¿Sí? En ese momento Dijo Todos Todos somos amigos De la maestra Elbester Es amiga del presidente De gobernadores De gobernadores Del magisterio Y de funcionarios Del gabinete Así que mira Este Cuando llega el gobierno De Fox Con Con Martita Recoinciden Que la educación Hacía falta Un orden Y crean Con los padres De familia Una guía De padres De familia La creación De consejos Escolares Y le empiezan A entregar Todo Sí Pero Este Se negaban A ver ellos Las evidencias Por ejemplo Se sabe Que le habían Entregado Ya cien mil Millones Cien mil Millones Depósitos Al sindicato Para un solo Programa ¿Sabes lo que es eso? Cien mil millones Y entonces decían Que era como el mito Del ángel caído ¿No? Cuando Luzbel eligió Rechazar Radical Irrevocablemente A Dios Y su reino Razón por la que La expulsan Bueno pues La expulsan Pero se cae De Cae de Parada Y Este Y empieza a negociar Y mira Te voy a Nada más Para que Para que sepas Este Cuando inicia El El gobierno De Calderón Sí Ciertamente Llegan Sus allegorios O protegidos Llegan a puestos Importantes Miguel Ángel Jiménez Godine Presidente De Nueva Alianza ¿Te acuerdas De este partido Que creó ella? Sí Este Y Francisco Yáñez Herrera Llegan a la Lotería Nacional El yerno De Elba Esther Gordillo Fernando González Sánchez Llega a la Subsecretaría De Educación Básica De la Ciudad México Que es una Subsecretaría Poderosa Miguel Ángel Yúnez Linares Llega a la Dirección General Del Issste Luego va a la Gubernatura de Veracruz Pero Calderón Le entrega el Issste Y a Roberto Campas Cifrián Otro de los Consentidos Y protegidos De la maestra Lo hacen Secretario Técnico Del Gabinete De Seguridad Así que la maestra Aprendió Bien Vicente Mira El Sente Ha tenido Tres caciques En su historia Muchos líderes Pero ha tenido Tres caciques El segundo Fue Carlos Congitut Barrio Y el tercero La maestra Elbester Gordillo Morales Así que El gobierno De Calderón Se sometió A Absolutamente A los maestros Mi querido Paco Como siempre Es importante Escuchar Tus opiniones Porque Lo has Investigado Por muchos Años Lo has Compartido Por muchos Años Y yo agradezco Esta oportunidad De que la audiencia De Sin Censura Te escuche Darle contexto A todas estas Declaraciones Del presidente Y a todas estas Movidas Rumbo al 2023 ¿Por qué no cerramos Invitando a la gente A tus trincheras En redes sociales En donde también Nosotros estamos Al pendiente De lo que publicas Paco Mira Vicente Nada más Antes de dejarte Hay todavía Te digo un punto De las elecciones Del Estado de México Hay una preocupación En un sector Del empresariado Hay una preocupación Grande Saben Que si llega Morena A la gubernatura Del Estado de México En 2023 Va a pasar Lo mismo Que está pasando En el gobierno federal Los van a apretar A través de Hacienda Y saben Esos empresarios Saben Que cuando el SAT Busca Encuentra Estos empresarios Van a sumarse A la campaña De Alejandra del Moral Yo te agradezco Vicente Ya sabes Arroba Paco Cruz Jiménez En Twitter Francisco Cruz Jiménez En Facebook Te mando un abrazo Y estamos al pendiente Por lo que suceda Claro que sí Te mando un abrazo Maestro El maestro Paco Cruz Francisco Cruz Autor de García Luna El señor de la muerte Periodista de larga trayectoria Y orgullosamente miembro De esta familia Sin censura Si no es así Querido Demián Duarte Gracias por tu paciencia Demián ¿Cómo estás? Un abrazo Hola estimado Vicente Primero que nada Un gusto en saludarte Gusto enorme en saludarte Ya sabes que Nosotros aquí estamos Siempre empeñados En romper el cerco informativo Y vaya que lo hemos logrado ¿Verdad? En Sin Censura En el Sonora Power Ahora también en la radio Como dices tú De manera inusitada Pues ya sabes que estamos en Asir ¿No? Entonces sí Y la verdad es que muy contentos Oye Y no es por tirarme al suelo Y hacerme la víctima Pero también mi respaldo Porque veo que te traen Juido allá en Sonora Porque no les ha gustado Que hagas esfuerzos Para el reconocimiento pleno Del periodismo independiente Demián Demián Bueno mira La verdad es que Hay una Aquí en Sonora Como a nivel nacional Hay un status quo mediático ¿No? Este que creen que ellos Son los dueños de los espacios Y que también En función de eso Creen ser dueños De la verdad absoluta Y en ese sentido Ellos se han convertido En la única oposición visible Ya que aquí en Sonora Mucho más que en la escala nacional La oposición partidista La oposición política Está totalmente arrasada Así que estos emisarios De los regímenes corruptos Pues son los que quedan Como resabios De lo que fue Pues la El esplendor Del priismo Y del panismo O del prianismo ¿No? Y ellos pues obedecen Las órdenes De sus jefes Que siguen Embosados Ahí alrededor De intereses políticos Y económicos Muy fuertes Y que justamente Ahora visualizan A tu servidor Pues como el enemigo Número uno ¿No? Justamente porque nosotros Yo les digo Vicente Yo no tengo pelos en la lengua Yo digo las cosas como son Y ahora que tengo apertura Que tengo micrófono abierto Y que tengo medios De comunicación A mi disposición Ya no en la marginalidad Sino justamente Como tenemos que decirlo En todo lo alto Pues obviamente Que estamos impulsando El cambio También con nuestra visión ¿No? Así es Oye Y precisamente Porque Te respeto Porque te admiro Y porque nadie es dueño De la verdad absoluta Hay que decir Que está duro El golpeteo Contra Alfonso Durazo En Sonora Como gobernador Contra el presidente Andrés Manuel López Obrador Y el panismo Apostándole a la sangre Como vampiros ¿No? Esto que ocurrió En Empalme No sé si tenga las imágenes Ceci Vamos a ver Y escuchar las imágenes De cómo los estudiantes De una escuela primaria Y su profesora Se tienen que tirar al suelo Por una balacera A las afueras De la escuela En un empalme Convulsionado Y afectado Por el crimen organizado Pero me parece De muy poca madre Que los panistas Ahora Escupan veneno Cuando fueron Cuando fueron los panistas Los que nos llevaron A esto No, no es hablar Del pasado Es hablar De La raíz del problema Y de las consecuencias Vea y escuche No se muevan por favor Todos abajo No pasa nada No pasa nada No se muevan por favor Todos abajo Todos abajo Todos abajo No se muevan abajo Ahorita va a pasar Nomás tenemos que estar abajo Silencio Silencio Porque tenemos que escuchar Silencio Silencio Porque ahora resulta A los panistas Si les importa La seguridad De los niños Hasta Fernando Belanzarán A nivel nacional Imagínate tú El rotundo fracaso De la estrategia militarista De seguridad De López Obrador En una imagen Desgarradora Los niños Pechotierra En su salón De clases Que cochinero es esto Mi querido Demian Esto es apostarle A lo más bajo De la política Porque no hay seriedad A la hora de debatir Porque son estos mismos Los que dicen No a las Fuerzas Armadas En labores de seguridad Hasta el 2028 Si así las cosas Están como están Pues imagínate Sin las Fuerzas Armadas Y bien le ponías Un coscorrón Al presidente del PAN Allá en Sonora Porque decías Si hay inseguridad Entonces ¿Cómo es que no quieren A las Fuerzas Armadas? Mi querido Demian Es donde uno No se explica ¿No? O sea Porque sí Se están quejando Tristes imágenes Dicen Y arman Un tremendo escándalo Con esta situación ¿No? Si es para escandalizarse Lo que pasa en Guaymas Y en Palme Debo decirlo O sea No se trata De minimizar El hecho Pero sí creo Que Mira Vicente Tú me conoces Pues este Y yo persisto En esta lógica De que en los medios De comunicación No existe la objetividad Ni la imparcialidad Todos tenemos Un corazoncito Algunos Nosotros El nuestro La T hacia la izquierda El de algunos Otros Muchos Lamentablemente Sigue latiendo Hacia el lado De los intereses Económicos Y políticos De la derecha Y de la reacción Ahora El asunto Es que Yo el llamado Que les he hecho Aquí a los medios Es a que sean Éticos Y que no utilicen Esas imágenes Para hacer periodismo Amarillismo Amarillista Y sensacionalista Esa es la realidad El detalle Es que también Los partidos políticos Del PRI Y el PAN En particular Por momentos El MC Han estado utilizando Estas imágenes Para generar Un escándalo Entre la población Y bueno Decía por ahí Gildardo Real Que es el personaje Al que tú te refieres Que bueno Las tristes imágenes Muestran que autoridades De todos los niveles Son incapaces De garantizar La seguridad Para nuestros hijos A plena luz del día Mientras estudian Dice Y aprovechan Para decir Es que le quedó grande El paquete a morena Y el precio Estamos pagando En Sonora es alto Bla 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 El asunto De fondo Es que yo le digo Oye maestro Es que te estás comportando Como un sopilote Estás utilizando La situación de emergencia Que ocurre En diversos lugares De Sonora Pues Para sacar Provecho político El problema El problema Es que a los panistas Que gobernaron Sonora Y tuvieron su oportunidad Ya se les olvidó Justamente Que a partir De su corrupción Sus alianzas Inconfesables Con el crimen organizado Entre ellos Con los narcotraficantes Y bueno Son quienes crearon El caldo de cultivo Para que esas organizaciones Criminales Se asentaran En nuestro estado Y mira Vicente Yo celebro Mucho Que la zona urbana De Cajemes Ciudad Obregón En particular Toda una zona Conurbada Que tú conoces bien Esté mucho más tranquila De lo que llegó a estar Hace algunos meses Eso a partir de una estrategia De prácticamente Cercar Y blindar La seguridad En esa ciudad Ciudad Obregón En particular El detalle Es que Los criminales Los narcomenudistas En particular Pero también los grupos Del crimen organizado Que se dedican Al trasiego Y a la producción De drogas sintéticas Ahora se trasladaron A la zona vecina De Guaymas En Palme En particular Y ahí andan Haciendo de las suyas Tú que conoces bien Sonora Sabrás Que Guaymas Y en Palme Son una zona Muy compleja Urbana Para empezar Es una de las pocas zonas Conurbadas Que existen en Sonora Es una zona Que tiene Además de un componente De zona rural Tiene a siete De los ocho pueblos Yaquis Ahí en el municipio Tienen Bueno ya decía La zona rural La comunidad de Ortiz En específico El valle de Guaymas En Palme Que es una ciudad Pequeña Pero es una ciudad Industrial También Tiene su propia Complejidad Y Guaymas No se diga Guaymas es un puerto Guaymas es una ciudad Industrial Guaymas es una ciudad Turística También porque tiene Pegadito San Carlos Es realmente Pues un escenario Muy sabroso Para cualquier Organización criminal Porque hay clientes De todo tipo Desde los que tienen Mucha lana Y les compran Drogas Pues entre comillas Tendríamos que decir Son muy refinadas Hasta quienes son Jornaleros Agrícolas O obreros O chamacos Pues que compran Drogas sintéticas De las más De las más dañinas Entonces en ese sentido Están posesionados De ese mercado Y se han estado Disputando con todo A golpe de metralleta E incluso usando Granadas de fragmentación Y todo lo que se te ocurra El mercado Del narcomenudeo ¿No? Y esto Ha generado Esta situación De violencia Ahora ¿Qué es lo que yo opino? Que lejos de estar Haciendo amarillismo Y sensacionalismo Lo que tendríamos que hacer Todos como sociedad Es presentar Un frente unido Para decirle que no A estas organizaciones Criminales Creo que El siguiente paso Acaban de llegar Bueno 106 elementos Más de la Guardia Nacional Y había otros 400 previamente También había un despliegue De parte de la Marina De alrededor de 300 miembros Este que están Pues ocupados De la vigilancia Del puerto De Guaymas En particular Bueno Podemos esperar Que en poco tiempo Se dé un resultado Muy similar Era al DKGM Le están cortando La cabeza Pero también Están aprendiendo A los llamados Generadores de violencia Ahora Esto que ocurrió En la escuela De Empalme Es curioso Fíjate Vicente Porque el lunes Había un caso Había un caso De un maestro De protocolos De protocolos Y simulacros previos Sirvió de mucho Para que en esta Situación de Empalme No hubiera víctimas Es decir Están haciendo un escándalo Por una balacera Por una situación Que ocurrió En donde yo creo Que lo que tendríamos Que estar haciendo Como sociedad Es congratular Premiar Reconocer El esfuerzo De la maestra Que tú la viste Guardó la serenidad Despidió a los niños Que se mantuvieran Sin moverse Que no gritaran Que no corrieran Y que al final de cuentas Esto permitió Que ningún niño Saliera herido Que ningún niño Perdiera la vida Que la situación No pasara a mayores Y sí Hubo una balacera Al exterior de la escuela De un par de grupos De narcomenudistas Una persona Un narcomenudista Que perdió la vida Dos más resultaron heridos Y hubo una rápida intervención De parte de las autoridades En particular De la marina Que está ahí Encargada de la seguridad De la zona del puerto De Guaymas y Empalme Y que al final de cuentas Esto no pasó a mayores Creo que eso es lo que Tendría que ser la nota Que hubo Un posible Una posible tragedia De proporciones mayores Y que fue controlada Gracias a la eficacia Con la que se está Coordinando el operativo Pero claro que eso Jamás lo van a decir ¿Verdad? Y para cerrar Mi querido Demián Duarte Te tengo que preguntar ¿Qué piensas De Lili Telles La senadora del PAN Por cierto Sobre este tema Dice Tiene más valor Esta maestra Que el gabinete De seguridad Rosa Isela Rodríguez Es irrelevante El general Sandoval Está enfocado En los negocios Y la política El presidente Empodera el crimen Organizado Y Claudia Sheinbaum Paga millonadas Para ocultar La violencia Así Sonora Y México ¿Tú sabes cuándo fue La última vez Que estuvo en Sonora Lili Telles? Digo Vamos a hablar En plata Lili Telles La que defiende A los sonorenses La que se desvive Por los sonorenses Pues yo no he escuchado Que ande A pie Platicando con la gente En esas zonas De Empalme O de Guaymas Digo Para que verdaderamente Le creamos Su preocupación Y su compromiso Eso más El circo De Lili Telles Que ya es conocido En cinco pistas En el Senado Cada vez que Tiene la oportunidad Demian Bueno mira Mi querido Vicente Respondiendo a tu pregunta La última vez Que se vio a Lili Telles Por estos rumbos Fue el 26 de mayo Del 2021 De hecho La senadora vino Como tú recordarás Porque tú anduviste También en ese escenario A un acto De prácticamente Cierre de campaña En su momento De Ernesto Gandara Camus Que fue el candidato A la gubernatura De esta alianza De PRI Pan PRD Que se llamaba Vapor Sonora Bueno no fue por Sonora No ganaron ellos Vino incluso Claudio X González A ese mismo evento Ahí es donde tú Intentaste Tlaquearlo A Claudio X González Para entrevistarlo Y no se dejó Pero el asunto Es que es la última vez Lili Telles No se ha tomado La molestia De regresar a Sonora De informarle A los más de 510 mil Sonorenses Que le elegimos Lamentablemente Como senadora De primera mayoría Y tú viste Tú la viste Hace unos días Arrancando su pre-campaña En Monterrey ¿Verdad? En Nuevo León Y diciendo Bueno que va a derrotar A Claudia Chainba Aunque ella sí tiene la fórmula Bueno Yo hago votos Mi querido Vicente Porque en el PAN Y supongamos Que habrá alianza Aunque yo lo dudo Y en el PRI Y en el PRD Deciden que sea Lili Telles Su candidata Eso facilitaría mucho El camino Para que quien sea El candidato O candidata De Haremos Juntos hacemos Haremos O hicimos historia No sé cómo le irán a poner ahora A la coalición Bueno pues al final de cuentas Termine por atropellarlos Al final del día A Lili Telles No la quieren ni en su tierra No la quieren en Ures No la queremos en Sonora Yo persisto en esta lógica De que Lili Telles No nos representa Y bueno Seguimos llamando Ahora sí A los diputados Fíjate Vicente Porque le sacan la vuelta Los diputados A que tomen Esta petición Que se hizo Petición ciudadana Que reunió más de 230 mil firmas Para que se le haga Un juicio de desafuero Pero ¿Sabes cuál es la realidad De las cosas Vicente? La realidad Es que los diputados Los senadores Le tienen miedo A darle eco A la voz de los ciudadanos Porque saben Que en el momento En el que se enjuicie Y eventualmente Se desafuere a Lili Telles Ahí va a estar El caminito abierto Para que se proceda A reunir firmas Para proceder Al desafuero De algunos otros Que están ahí En el Senado O en la Cámara de Diputados Y que no representan Los intereses De los ciudadanos Que los eligieran Mi querido Demián Duarte Siempre es importante Mantener Este contacto Con Sonora Y a través Obviamente Del Sonora Power ¿Por qué no Cerramos invitando A la gente A tus trincheras Para que vean Escuchen Lean Lo mucho Que tienes que aportar Para el debate Público Querido Demián Claro que sí Suscríbanse por favor Al poderoso Y orgulloso Sonora Power Estamos en YouTube Y estamos en Facebook También me encuentran En Facebook Como Demián Duarte Periodista Tenemos un portal También en internet Que se llama Igualito www.sonorapower.com Sonora Power Como dijo el gringo Y bueno pues nosotros Vamos a estar aquí Súper atentos A lo que ocurra En Sonora Y atentos también A las indicaciones Que nos hagas tú A través de Sin Censura O Ceci Vega Nuestra productora Para entrarle Y echarnos la carabina Al hombro Eso mi querido Demián Saludos a este hermosillo Cuídate mucho carnalito Nos vemos por acá O por allá Pero nos vemos pronto Nos vemos pronto Estás péndulo Con unas gélidas Que loñas Te lo dejo de tarea El significado El significado De ese De esa frase Pero estamos Estamos atentos Aquí por supuesto Mi querido Unos caguamones Con carnitas secas Y limoncito Salsita Exacto Unas gélidas Que loñas Pues exactamente Así carnitas secas Limoncito Que se yo Unas tortillas sobaqueras Digo para aderezar el rato Que andas haciendo Sin lonche Mi querido Vicente Saludos desde acá Te mando un abrazo Demián Demián Duarte Fundador del Sonora Power Hablando con nosotros Sin Censura Mal pensado Mal pensado Déjenme saludar a Nancy Flores La admirada Nancy Flores Quien firma precisamente Esto que publica En la revista Contralínea Querida Nancy Pues qué grueso Lo que estoy leyendo Y lo que estás publicando Te mando un abrazo ¿Cómo estás? Hola Vicente Pues muy contenta Por la invitación Aquí a tu programa Saludo por supuesto A tu audiencia A tu equipo En la producción Sobre todo a Ceci Pues sí Fíjate que Estamos revisando Estos documentos Que se han filtrado En los miles Y miles De correos electrónicos De la Secretaría De la Defensa Nacional A través Pues de este grupo Que se ha Autodenominado Guacamaya Y entre otros Pues temas Que nos han llamado La atención Nos pues llamó Mucho la atención También Esta propuesta Esta estrategia Por la persona Quien la Pues realiza ¿No? En este caso Estamos hablando Del subsecretario De la Defensa Nacional Con Más bien Durante el gobierno De Felipe Calderón Hinojosa Se trata del Pues general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa Y pues hay que recordar Que en la En el sexenio De Felipe Calderón El ejército Mexicano Y en general Las fuerzas armadas Cometieron una serie De atrocidades Que los llevaron A tener una pésima Imagen Ante la sociedad Yo creo que De sus momentos Más terribles Y dolorosos Por lo que significaba Que el llamado Pueblo uniformado Estuviera atacando A el Pueblo común ¿No? Como una estrategia Para legitimar A un personaje A un político Que no había ganado Las elecciones Presidenciales Y que Pues se Enfrentaba A un descontento Social cada vez Más creciente Entonces Este personaje Este ex Subsecretario De la defensa Pues una vez Que se sigue Encaminando El ejército mexicano Al desprestigio Total Había ocurrido En 2014 Pues en la Desaparición forzada De los 43 Normalistas Rurales De Ayotzinapa Y también El caso Tlatlaya Como los más Emblemáticos De esta Pues continuación De la estrategia Militarista En nuestro país Pues recomienda Precisamente Copter periodistas Académicos Políticos Intelectuales Blogueros Editores Y tuiteros En los Denomina A ellos Voceros De la sociedad Civil Y la intención Era que les Estuvieran Filtrando Información Que no necesariamente Es información Verdadera Sino más bien Aquella Aquellos datos Aquellas informaciones Que pudieran Limpiar De alguna manera La imagen De el entonces Secretario De la defensa Salvador Cienfuegos Cepeda Y también De la propia Institución Es decir De la defensa Nacional Esta propuesta Está fechada El 16 de octubre De 2015 Y pues recordábamos Que justo Un año antes O apenas Algunos meses Antes Habían ocurrido Pues estas dos Masacres La de Ayotzinapa Ahora se sabe Con la participación Abierta Del batallón 27 de infantería Que se ubica Allá en Iguala Y también El caso Tlatlaya Donde Pues al menos 15 personas Fueron ejecutadas De forma extrajudicial Por militares Por soldados Entonces bueno Se sugería Cambiar la manera En la que La institución Enfrentaba La crisis social Y esta era Precisamente Capturando Voces Que participaban En medios De comunicación Y también En redes sociales Pues no estoy Tan segura Que haya funcionado Pero de que Lo intentaron Lo intentaron Y eso Pues queda claro Con algunos Personajes Algunos De ellos Se autonombran Periodistas Cuando en realidad No lo son De cómo Criminalizaban Sistemáticamente A las personas ¿No? En este caso Las personas Que fueron ejecutadas En Tlatlaya Que pues Pertenecían A un grupo Delincuencial Pues se enfocaron En criminalizarlas Lo más posible Para hacer parecer Que estas personas No tenían valor Su vida Y en el caso De los jóvenes Normalistas Pues también Hay que recordar A ese periodista Diciendo que Los padres Tenían Y los padres Y madres De los 43 Normalistas Desaparecidos Tenían que ofrecerle Disculpas A Murillo Karam Porque todo Se había hecho Pues muy bien ¿No? En las investigaciones Y con ello También se defendía La propia posición De que el ejército No tenía nada que ver En aquellos momentos Y de este De estos documentos Que hemos obtenido En Guacamaya También se destaca En este mismo trabajo Pues que el propio ejército En 2017 El 27 de febrero De 2017 Realizaba una clasificación De periodistas Algunos son Solo opinadores Pero decía ¿Cuáles son los Columnistas positivos A la administración? ¿Y cuáles son los Columnistas negativos? Y sobre todo Se refería Hacia las Fuerzas Armadas Y en este catálogo Pues incluye a 21 21 columnistas A quienes señalaba Como contendencia positiva Hacia la Secretaría De la Defensa Nacional Y hacia el propio Gobierno De Enrique Peña Nieto Entonces Pues esto nos da una idea De que al menos Incidencia En estos 21 Columnistas Pues sí tuvo La Secretaría De la Defensa Nacional A otros 18 Los nombra Como con una tendencia Negativa Y esto Pues es un reporte Militar Que está firmado Por el Estado Mayor De la Defensa Nacional Y también por la sección De análisis De la Dirección General De Comunicación Social Se daba año y medio Después De que el subsecretario Gaitán Ochoa Había hecho Pues esta recomendación A Salvador Cienfuegos Cepeda De que fuera Cooptando O capturando Aquellas voces De la sociedad civil Que permitieran Ir limpiando La imagen Del ejército Y de la Secretaría De la Defensa Nacional En general Oye Nancy Qué extraño Que esto no sea importante Para los que están Exhibiendo Todo esto Que Se encontraron Con el hackeo De Guacamaya No Qué extraño Que no sea De ocho columnas Para Por lo menos Intentar Ya no digo Dar a conocer Intentar Definir Quienes fueron Los cooptados Por Los altos mandos En tiempos De Peña Nieto Pero bueno Creo que es parte De esta lucha Guerra De narrativas Y esta Esta realidad Que enfrentamos Desde los medios De comunicación En México Pues sí Vicente Yo creo que No es tan extraño Yo creo que Más bien Responde A que primero No se van a dar Un balazo en el pie Pues exhibiendo esto Porque muchos de ellos Participaron O siguen participando De estas estrategias Donde se posiciona La imagen De una institución O de un personaje De un político A cambio Pues no solo De información Sino en algunos casos Seguramente hasta De contratos O de pagos Indebidos Por supuesto Eso por una parte Pero por la otra También porque Hay que ver Cómo está Leyendo la prensa mexicana En este momento La filtración De Guacamaya Si tú te das cuenta La mayoría O si no es que Casi todos Los trabajos Que se han derivado De este Hackeo masivo A las fuerzas armadas Sobre todo Lo que tiene que ver Con sus correos electrónicos Se ha concentrado En el periodo Del presidente López Obrador Cuando ahí Nosotros hemos localizado Documentaciones Desde 2011 Pero no les están No le están dando La relevancia Que significa Periodísticamente A esta información Porque su Digamos que su tema No es el periodismo Su tema Es su narrativa Como tú bien decías Esta guerra de narrativas Donde lo que se busca Es golpear Al actual gobierno Del presidente López Obrador Pues en ese sentido Se concentran En todo aquello Que pueda resultarles útil Para estas narrativas Donde se nos dice De forma reiterada En los medios De comunicación Esto es exactamente Lo mismo Que es la misma Es la misma corrupción Es la misma impunidad Se trata De la peor militarización Que tenemos En la vida Cuando Pues claro que no O sea Basta recordar Lo que hicieron En su momento Ernesto Zedillo Con todas las estrategias Por ejemplo Contra insurgentes En contra del ejército Zapatista De liberación nacional Su participación En crímenes De lesa humanidad Como los del charco Actual Etcétera O después En su momento Lo hizo Vicente Fox También con la estrategia Contra insurgente Lo hizo Felipe Calderón Ya no se diga Con él Sí Con una militarización Rampante Que nos llevó Pues a múltiples Múltiples crímenes De lesa humanidad Que se cometieron En su sexenio Y ya no se diga En el sexenio De Peña Nieto ¿No? Con estos dos casos Emblemáticos Que ya mencionábamos De Tlatlaya Y por supuesto Ayotzinapa Donde claramente Estaban metidos Los militares Por órdenes Del Ejecutivo Federal Y ahí la diferencia Y por supuesto Que los medios Grandotes Los medios corporativos Se están metiendo Solo a lo que sirve Sus narrativas Entonces no creo Que sea tan extraño Sino más bien Es explicable Por lo que ellos Consideran Ya una carrera Definitoria Para 2024 En donde te apoyan Las miles de personas Que nos están viendo En estos momentos Es sin censura Gracias Vicente Arroba Nancy Amigos Si ya estás suscrito Son nuestras redes sociales Y con el apoyo De ustedes Seguimos creciendo Porque con ustedes Todo Sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!